¡Suscríbete al canal! Un día de mucha importancia, de conmemoración en los 30 años del fallecimiento de Rodolfo Fernández Gutiérrez y se va a jugar aquí, en su estadio, Plaza Amador, precisamente el lugar donde nació Rodolfo Fernández, el Plaza Amador siete veces campeón del fútbol marameño ante un universitario que ha estado de manera consecutiva prácticamente en dos finales y que tendrá hoy la oportunidad de dejar en el camino a un Plaza Amador que viene encendido con técnico nuevo y que ha ganado sus dos. Últimos partidos en la temporada anterior, hay que recordar que un universitario en Peronomel eliminó a Plaza. Vamos a ver qué pasa hoy porque la historia es totalmente diferente con jugadores y circunstancias que han cambiado para un partido en donde hoy se espera gran cantidad de público y un gran espectáculo. Reiteramos, Plaza Amador.